Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Escorpión, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal comenzando con el mensaje de los ángeles, ¿ok? Y te dicen estos maravillosos seres que de igual manera es una semana de abundancia. Este maravilloso eclipse dejó en muchos signos marcados la abundancia. Así que esta va a ser una semana en donde va a empezar a resurgir, en donde va a empezar a estructurarte nuevamente la abundancia. Este maravilloso ángel está haciéndose presente en la vida de muchos signos esta maravillosa semana. Así que aprendan a recibirlo. Y nuevamente les digo cómo. Van a tomar entre sus manos una vela o veladora de color amarilla o dorada y van a decir, yo nombre y apellido recibo, estoy listo o lista para disfrutar de esta maravillosa abundancia que el universo trae para mí porque me lo merezco y porque soy dichoso en bendiciones. Enciendes tu vela, dejas que se consuma y vas a ver cómo esta semana tu dicha, tu bendición estará siempre, siempre en aumento. En el amor te dice el universo que dejes de ser una persona transigente en la cuestión de que dejes de volverte como una persona banal, una persona egoísta. En esta nueva oportunidad que el universo te está dando de vivir el amor deja de ser una persona egoísta. No eres una deidad, no eres un dios para que te estén alabando o venerando. Esa es la actitud que tú tienes. Entonces la persona con la que estás saliendo ya se está cansando y ¿qué crees? Nuevamente vas a estar solo y sola. Así que tienes que cambiar esta actitud porque el tiempo no perdona y cuando menos te des cuenta vas a estar sumido y sumida en una soledad, en una tristeza y en un vacío. ¿Por qué? Porque no fuiste una persona humilde, no fuiste una persona humana en cuanto a las actitudes en el amor. Así que tienes mucha tarea para que esta semana empieces a darte cuenta qué es lo que no funciona en tu vida en cuanto a actitudes. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que están pasando por una racha de hastío, de fastidio en la relación. Únicamente, bueno, pues yo les invito a que se hagan un baño de rosas rosas con canela y miel. Esto les va a ayudar a quitar esa energía de pereza, de hastío, de indiferencia. Y bueno, nuevamente van a estar unidos, pero sí les recomiendo que platiquen qué es lo que necesita uno del otro, qué es lo que uno esperaba, qué es lo que no se ha podido lograr y si pueden luchar juntos para poder lograr esos objetivos. Y vas a ver cómo de ahí en adelante la comunicación comenzará a mejorar. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, que no hay nada de qué preocuparse en el momento en el que tú dejes de sentirte la última Coca-Cola del mundo, en el momento en el que dejes de sentirte como el más o la más guapa, en ese momento el universo te va a vibrar con la energía de humildad y va a mandarte a una persona indicada en tu vida. Así que si tú quieres nuevamente tener pareja, deja a un lado esa banalidad porque nada, en nada te va a ayudar. En tu trabajo te dice el universo que te diviertas sin romper las reglas. Así de sencillo. Igual en tu negocio, diviértete sin romper las reglas. No pierdas ese respeto ante tus trabajadores. No pierdas ese respeto ante tus clientes. Únicamente juega y diviértete sin romper las reglas. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice este universo, por medio de su horóscopo, que esta semana tú tienes la oportunidad de elegir el trabajo que tú quieras. Así que diviértete, ve a un lugar, ve a otro lugar y ahí vas a tomar la decisión de qué tipo de trabajo es en el que nuevamente quieres comenzar. En tu aspecto general te dice el universo que dejes a un lado la pereza. No te confíes de que todo te sale bien, de que siempre las cosas se resuelven o hay alguien a tu lado para resolverlas. Deja de ser perezoso o perezosa. Ponte a trabajar, ponte a vivir, a ser feliz, a disfrutar la vida, a lo que hay a tu alrededor porque lo tienes todo. Pero te dice el universo que te hace falta un poquito más de conciencia. Así que disfruta lo que tienes, vive y comparte. En tu suerte, te dice el único de éxito y prosperidad, es el 6. Tu día de la suerte es el miércoles. Y el color que te va a estar ayudando a que esta abundancia funcione es el color café y verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz.